¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Oaxaca, en la mira. Su servidor y amigo, Cornelio Berlín Cruz, le da la más cordial bienvenida en este lunes. Ya estamos lunes 14, me parece, si es que no me falla la memoria, ¿verdad? Y somos el programa ya número 15. Así es de que, mira qué tal, cómo vamos ahí estando, manteniéndonos. Y como todos los lunes, a las 6 de la tarde, aquí estamos con ustedes. Saludo, obviamente que ya lo están viendo ustedes en cámara, como su servidor siempre lo maneja, otro invitadaso de lujo que tenemos aquí en Oaxaca, en la mira. Pero mira, primero voy a saludar a mi querido hermano, maestro y amigo, Raúl Castellano. Raúl. Gracias, Cornelio. Fredo, nuestro invitado de lujo. Estoy contigo. Amigo alemán. Sin duda alguna. Muchas luchas. Compañeros. Camaradas. Camaradas. Y antes de darle la palabra a nuestro invitadaso de lujo, también permítame saludarle y a mi agradecimiento de corazón por una situación que sucedió, sufrir hace algunos días. A mi querido hermano, amigo y maestro, Alfredo Martínez de Aguilar. Alfredito, muchísimas gracias. Hola, ¿no? Ahí estamos. Y bueno, Oaxaca en la mira. Mira cómo sigue levantando expectativas, cómo sigue estando. Y aquí sigamos estando, ¿eh? Las tres plataformas, ¿no? Regeneración pluralidad.com.mx. Estamos ahí con mujeres y aquí estamos. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México. Y aquí está nuestro invitadaso de lujo. Fuera de cámara, le platicaba yo a mi estimado y querido y gran amigo de hace muchísimos años. Le decía yo que seguramente no se acordara de mí, porque ya tenía muchos años que no lo veía yo, que no coincidíamos. Mi querido y gran amigo Héctor Sánchez. Héctor, muchísimas gracias. Bienvenido. Este invitadaso de lujo. Gracias, amigo Cornelio. Raúl, pues, digo, estos encuentros muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque seguimos vigente en lo que pasa en Oaxaca y en México. Que eso es lo más importante. Alfredo, tú también, muchas gracias. Tenemos años de caminar en esto. Así es. Cada quien en su trinchera. En su ruta. Cada quien en su trinchera, pero aportando algo para el bien de Oaxaca y de México. Así es. Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, ya saben. Dispuesto a hablar con nosotros. A charlar con nosotros. No saben ustedes qué de datos, anécdotas y por qué Héctor también tiene otros datos, ¿eh? Muchas de las cuestiones, ¿no? Así es. Porque ha sido un extraordinario luchador social desde hace muchísimos años, un verdadero luchador social y me tomo el atrevimiento de jactarme de decirlo porque he seguido su carrera desde hace mucho tiempo y es de los pocos que todavía ahí están, ahí siguen y ahí seguirán. Entonces, nuevamente, Héctor, qué bueno que estás con nosotros y pues estaremos platicando de muchas cosas. Es que mi estimado Raúl, pues tú tienes la palabra y iniciamos Oaxaca en la vida. En la vida. Pero, Raúl, nuevamente darle la bienvenida. Sí, por supuesto. A Héctor. A este programa, además, la buena disposición con la que en el momento que te invitamos inmediatamente dijo, sí, ahí estoy. Y eso habla muy bien de lo que es Héctor Sánchez, ¿no? Es un hombre que nunca ha escurrido el debate, ¿no? En cualquier condición. Ahí es ese punto fino. Y a mí me gustaría, Héctor, porque creo que es muy importante, porque aquí hemos hecho recuentos históricos de las personalidades, de los personajes, de los hechos, de los momentos que han sucedido en la historia de Oaxaca, fundamentalmente, y luego su vinculación con el ámbito nacional, que también tendremos que entrarle aquí en el programa hoy. Pero a mí me gustaría que empezáramos por algo que seguramente mucha gente no ubica de tu vida, porque tú eres un luchador social desde tu juventud. Y tú fuiste fundador de una de las organizaciones más emblemáticas de la izquierda. Históricamente. En el país, no en Oaxaca solamente. Es la coalición obrero-campesina estudiantilismo. Fuiste el primer candidato independiente de la izquierda en Juchitán. Es decir, por ahí me gustaría que nos hicieras un pequeño recuento y nos vamos siguiendo, ¿no? Después ya, cuando tú participas formalmente en los partidos, cuando llegas al PRD, cuando llegas del presidente municipal de Juchitán, y después la circunstancia que te llevó ya al ámbito nacional, cuando fuiste coordinador de los senadores del PRD, de aquel PRD, de nuestro PRD. Perdón que lo diga yo. Puntualícenlo, porque si no... Porque ese era nuestro de ahora, ¿eh? Si no nos confundimos. No, no, de veras, ¿eh? Era... El verdadero... Van a pensar que seguimos haciendo propaganda del PRD. No, pero vamos... Por supuesto que no. Desde aquellos tiempos, cuando de verdad, internamente en el PRD había un gran debate, ¿no? De más personalidades tan emblemáticas para el resto de la vida de México. El ingeniero Cárdenas, por fin... Cárdenas, por fin... Cárdenas, por fin... Con Gallardo. En Cina. Cina. Con Gallardo. Con Gallardo. Personalidades que venían de la izquierda, pero de veras milimante. Verdugo, Martín Verdugo. Martínez, Arnaldo. 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 Eberto Castillo. Castillo. De novia. 68. Pero bueno, empecemos, Héctor. Por favor, tienes la palabra. Bueno, pues, primeramente, reconocer su trabajo y agradecerles esta invitación de charla. Claro. Entre amigos, entre compañeros. Claro. Efectivamente, Raúl, Alfredo, Correio, esta lucha empezó, pues, desde hace muchos años. Y creo que el impacto que nos llegó fuertemente fue el movimiento del 61. Claro. Marcó. Y el movimiento del 71 marcó un parteaguas en la historia de este país. Y en la formación política de la gente. Porque antes del movimiento, o de los movimientos del 71, parecía que nada pasaba en este país. Parecía que todo iba bien. Había una inercia, ¿no? Parecía que teníamos una dictadura perfecta, que nada iba a cambiar. No era en Italia, como decía Corcio Villegas. México es la dictadura perfecta. No era en Italia, en grado sanguíneo. No, dinástica. En grado dinástica. Bueno, pues, efectivamente, yo viví esos dos momentos claves en la transformación de México. Y terminando, yo estuve en el 71, cuando los halcones, ahí yo vivía, ahí por el metro normal. El 10 de junio. El 10 de junio. Y nos impactó ver gente caída, golpeándolos, corriendo para salvarse. Y como que esto dice, bueno, ¿qué está pasando en este país? Las cosas tienen que cambiar, ¿no? Y si se dan cuenta, a partir de esos movimientos, pues surgió la lucha guerrillera también. Surgieron movimientos sociales en todo el país. Y efectivamente, una de ellas y vinculada con la izquierda. Pero fíjate que es lo importante que tuvo la COSEI. Y en esos tiempos, todos recordar, compañeros, recordar. Que la izquierda estaba muy fragmentada por referentes internacionales. Claro. Que si eras trotskista, que si eras cochinín, que si eras maoísta, que si eras cheguevarista. Por el apoyo de China, la Unión Soviética, Cuba. O sea, pero eran grupos que tenían una identificación y un referente internacional. Pero también había algo muy importante, Raúl. En ese entonces, toda la izquierda, independientemente de su referente internacional. Confluían. Confluían en el apoyo al movimiento social, al movimiento estudiantil, al movimiento popular, al movimiento campesino. Había una gran solidaridad de los estudiantes. Que ahí era donde había la gran presencia política. Y las discusiones, y los análisis, las revoluciones que hacían los trotskos en la mente y todo, ¿no? Al maoísta. Al maoísta. Al maoísta. Entonces fueron épocas que nos templaron el espíritu, ¿no? De la lucha. Y pues regreso a Juchitán en el 73, 74. Y creamos la COSEI. Fíjate, en esos años donde ser de oposición. Era muy riesgoso. No digo de izquierda, de oposición. Así es. Era prácticamente, eras potencialmente un delincuente. O un suicida. O un suicida, ¿no? A ese extremo. Porque podían matarte, podían desaparecerte, podían encarcelarte, podían hacer. El Estado podía hacer lo que quisiera contigo. ¿Cuál derechos humanos? No. No había nada de eso en ese entonces. Ni soñarlos. Oye, oye, qué INE, qué... Nada. Qué tribunal electoral. Ah, eso recuerdo. Si ustedes han de recordar, bueno, en el 74 soy candidato independiente. Fíjense. Por primera vez. Por primera vez independiente cuando no había esa figura. Así es. Incluso cuando fuimos a inscribirnos, dijeron, fíjense que esa figura sí existía en la ley, pero hace tres años lo derogamos porque nadie se... Nadie se inscribía. Nadie se inscribía como independiente, ¿no? Entonces fuimos candidato independiente y esto sirvió de mucho a la cosecha. Porque estábamos naciendo y a la gente necesitaba darle una alternativa electoral, pero no una alternativa electoral convencional, tradicional, a través de un partido. Porque el PPS, ustedes recuerdan, en esos años que era una gran fuerza en Oaxaca y particularmente en el Istmo. Claro, claro. En Tehuante, Pexalina, Cruz y Terpecu. Gobernaba, pues. Otra, tenía una fuerza tremenda porque había una inquietud, una rebeldía en contra de la situación que prevalecía en el país. Y eso nos permitió hacerlo, ¿no? Tú lo que decías, por ejemplo, de las tarjetas, cuál INE, cuál IFE, cuál... ¿no? Allí era la estrategia de gobernación la que controlaba todo. Unas embarazadas, operación carrusel, todo. Padrón electoral, representantes en casillas. Padrón electoral. Recuerdo que lo que nos daban entonces era un papel azul o... Las listas, ¿no? No, no, pero era una papeleta donde ponías tu nombre y todo, pero ¿cuál foto? ¿Cuál identificación? Absolutamente... Ni bolio, ni nada. Nada, ¿no? Entonces, con estas boletas se iba a votar. Y una cosa muy interesante. Ahorita podemos pelear por algunas demandas sociales, algo. ¿Sabes cuál era la lucha nuestra en el 81, donde cayeron en la cárcel Óscar Cruz, Santana Mayoral, y Paco Cojolú, de su compañera? Credencial de elector. Sí, sí. Claro, identifique. Ni imagina en qué nivel estaba la democracia en este país. Que la lucha era por credencial de elector para poder votar. Sin embargo, creo que la COSEI primero dio una gran lección de que se podía luchar desde dentro, electoralmente, para tratar de cambiar las cosas. Porque enseñabas a la gente a reconocer sus derechos y a pelear por sus derechos. A ejercerlos. A ejercerlos, porque era lo que decía, no, es que la democracia burguesa, ¿para qué entrar en la democracia? No, es que hay que entrar, hay que demostrar a la gente que es una democracia burguesa, que es una democracia que no te permite elegir con libertad, para que la gente aprenda a luchar contra eso, contra algo que no conocía. La gente decía, hay elección, ya puso, explícate, ya ganó. Ya prácticamente no había nada que hacer. Entonces fueron años muy difíciles por los que atravesamos Raúl, y sin embargo, pues estamos acá. Yo creo que nos conocemos... Desde esos años. Desde, desde Anenantes. Desde Anenantes, desde Anenantes. Cuando decía, cuando el PRD realmente buscaba, ¿no? Representar los intereses del pueblo, y que ahí fuimos, ahí estuvimos. No había otra, no había otro espacio que fuera, porque fue la confluencia de varias fuerzas de la izquierda. Pero en el tema de la etapa de la formación de la COSEY, bueno, a mí me tocó participar en el movimiento 268, aquí en la Universidad de Oaxaca, y yo recuerdo algunos de los contiguos fundadores de la COSEY, Polo, ¿no? Daniel López. Daniel López. Incluso, me acuerdo mucho de Daniel, porque él, en el 68, hicimos una huelga de hambre, para liberar a Moisés Montalvo. Una anécdota muy bueno. Cuando vinieron por él, ¿no? Cuando vinieron a la mamá por él. Su mamá, estábamos en huelga de hambre, y llegó la mamá de Daniel por él, para llevárselo. A marazos. Eran otros tiempos. ¿Qué los había visto? Había control. Los maternos, claro. Claro. Son los grandes fundadores de la COSEY. Claro. Yo agregaría algo más, a todo lo que ustedes hicieron en esa etapa, que es también vincular unos temas de carácter social, como, bueno, ya lo apuntaste, pero de reivindicar cuestiones de carácter social, que también eso la COSEY es uno de sus grandes. La indígena. Sí, los derechos indígenas, pero todavía no eran reconocidos. Que nadie lo reconoce. Nadie lo reconoce. La verdad es que yo, a veces se pierde la memoria histórica, pero yo creo que a la COSEY tiene que reconocérsele que es un ente fundamental de la historia política democrática de este Estado. Y de México, porque abrió brecha. Ya lo dije. Muchas organizaciones. Abrió brecha. Tomaron. Abrió brecha. Sí, muchas organizaciones. Sentó precedente, pues, ¿no? Pero en ese caso, en el caso de Héctor, pues fueron, fue de los primeros líderes. Así es, así es. Yo creo que fuimos dos líderes, llamamos históricos, prehistóricos o prehistóricos, ¿no? Daniel López, y yo, y tú, porque fuimos los que habíamos terminado la carrera y nos regresamos a su tierra, a encabezar. Mira, la COSEY no nació como algo preconcebido. O sea, nunca nos sentamos a decir, vamos a crear. No lo planearon. O sea, no fue producto de un... No, 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 no fue... No fue producto de una discusión, de un análisis, y de qué vamos... No. Fueron las circunstancias que se vivían en ese momento, en la región del Istmo, y particularmente a Juchitán, lo que nos orilló a encabezar las demandas del pueblo. Claro, claro. O sea, y la gente, sus demandas sociales, pero también sus demandas políticas. Pero fue algo que... Espontáneo. Que nos fue ganando. Nos metió una vorágine. Así es. Que ya no pudimos salir. No lo teníamos ni siquiera calculado. Claro. Porque estaba PPS electoralmente. Estaba el Frente Único Democrático. Que está con Tapolo de Jibes. Y entonces, imagínate... ¿Tapolo se suma después? Por supuesto. Tapolo. Tapolo se sumó como dos o tres años después, cuando fue candidato. O sea, Tapolo al principio tenía una actitud de mucha desconfianza en contra de la COSEI. Porque pensaba que la COSEI era un instrumento del gobierno para desbaratar al frente y para también sacar al PPS de la abogada. Entonces, hubo momentos en el que hasta casi una confrontación. Claro. Eso no. Sí, sí, sí. El de Polín. Polo, el hijo, ese sí, desde el inicio, cuando se creó la COSEI, se incorporó con ustedes. Se incorporó, pero él, como estudiaba, junto con Carlos, junto con Dormis, junto con... Dormis. El Dormis es otro Luis. Luis Pablo es un gran investigador del Dormis. ¿Eh? Escribe libros. Su hijo también. Dormis, Dormis. Su hijo del Dormis. Sí. Es el que está viendo sobre la COSEI de los desaparecidos. Él hizo ya un libro, ahí no tenemos el libro de los desaparecidos. Jesús Vicente, ¿no? Sí. Jesús Vicente, el papá, el hijo se llama Camilo. 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 Pero todo el mundo decía por el Dormis. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Entonces, díjate cómo estuvo, Nelio y yo somos los que terminamos y venimos. Pero cuando se creó la COSEI estuvieron compañeros que estuvieron en México. Estaba Polo, ¿no? Estaba Carlos. Claro. Estaba incluso la Cotorra. Estaba Beltolero. Estaban muchos, como unos 15 o 20 compañeros. La Cotorra del PRIista. Sí, estuvo... Estuvo en la... En sus inicios. En la primera reunión donde llegó ahí que se presentaron. Y este... Y cuando nosotros somos expulsados de Juchitán, éramos los dos únicos dirigentes de la COSEI que habíamos creado, formado, fundado, ¿verdad? Nuestros compañeros en México eran nuestros puntos de apoyo. Claro. Igual que aquí en Oaxaca teníamos al doctor Reina y otros compañeros que estudiaban en la universidad. Claro. Que era nuestra representación. La caja de resonancia aquí en Oaxaca. Aquí en Oaxaca. Pero cuando nosotros salimos fuera quedó descabezada totalmente la COSEI. ¿Eso fue en qué año? En 1976. En marzo. Bueno, también se da la bronca acá de conflicto con Zaratequino. Con Zaratequino. Con Zaratequino. Casi paralelo con eso, ¿no? Zaratequino fue en 76, 77. Así es. ¿Por qué era en 77? Dos años. Bien, este... Entonces, cuando se da esta situación nosotros ya fuera no había dirección y ahí fue una actitud de veras de luchador de gente comprometida o no estaba estudiando medicina deja la carrera de medicina Carlos estaba estudiando ingeniería dejan la carrera de ingeniería. Carlos, tu hermano. Carlos, mi hermano. Carlos Sánchez. En paz descanse. En paz descanse. Jesús Vicente estaba estudiando economía en la S. Los tres dejan la carrera para venir a integrarse a la lucha de la COSEI. Dice, habrás visto una situación de tanto compromiso con la gente. De convicción. De convicción de dejar la carrera. Renunciar a tu proyecto de vida, pues. Y crear otra forma, ¿no? Que a lo mejor estaba más apegado a lo que tú sentías que debías de hacer. Entonces, dejan la carrera y vienen y se integran acá. De los tres, el único que terminó su carrera fue Carlos. ¿Y saben dónde lo terminó? En la cárcel. Cárcel. Estuvo tres años en la cárcel. ¿En la Cumberri? No, en Juchitán. Ah, en Tehuantepec. Ah, en Tehuantepec. No, si aquí han sido bravos en el gobierno. Tres años en la cárcel y ahí estudió y ya prácticamente prácticamente el último semestre viene Carlos acá a Oaxaca y aquí ya de manera presencial se termina la carrera y se titula el compañero. Pero fíjate cómo compañeros se integran y rescatan la dirigencia de la cosecha. Esto ya estamos hablando de qué año, Pablo. En 1976, 77, 78. Los cinco años que ni Nelio ni yo podíamos venir a pararnos acá. Con órdenes de aprehensión. Con órdenes de aprehensión o con amenazas de muerte. Que es peor. Que las tenían para leer, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto. Por ser abierto. Entonces, precisamente en el 81, cuando nos dan la amnistía en febrero, 18, 19, febrero del 81, a una semana casi de la elección del primero de marzo para que Polo ganara, nos dan la amnistía, llegamos a Juchitán, los que estábamos desterrados, ahora amnistiados, lógicamente que levantó el ánimo de la población y es cuando Polo por primera vez se gana la presidencia municipal. Fue en 81. Por primera vez. Incluso en el país, ¿no? En el país, una fuerza de izquierda, una fuerza comprometida. El ayuntamiento popular de China. El ayuntamiento, fíjate que este lo hicimos con el mayor de Jibes, que compitió con el PCM, con el Partido Comunista, que tenía su registro en el 78. Se lo acababan de dar. En el 78. Sí. Entonces, el mayor fue candidato del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y en época de López Portillo, cuando es la reforma de Reyes Heroles. De Reyes Heroles. Sí. Así es. Entonces, en ese entonces, el mayor sí se creó con el mayor un ayuntamiento popular, que era un ayuntamiento paralelo al formal. Entonces, le llamamos ayuntamiento popular porque no tenía reconocimiento del gobierno. Fue el antecedente del gobierno legítimo. Fue el antecedente. No, si vemos todas las veces del gobierno legítimo, el gobierno popular, ¿no? Sí. Las candidaturas independientes, el primer candidato independiente. Así es. Y si Dios quiere, en el 24, y nos da vida, vamos a cumplir 50 años en esta lucha. Que se dice fácil, pero 50 años, desterrado 5 años, viví en Tijuana, viví en Guerrero, viví en el DF, en todos estos. Oye, pero se han caído muy bien, te ven muy bien. Es lo que le comentaba cuando llegó, le dije, oye, dame la receta de vida. Sí, te vas a comentar algo. Sí. ¿No? Hay una serie de leyendas urbanas, Héctor, en torno de la creación de la COSEÍ, y que algunos personajes supuestamente intervinieron como correas de transmisión en el financiamiento, sobre todo con el antecedente del gobierno de Echeverría, que veía, o supuestamente veía, con buenos ojos estos movimientos, contradictoriamente, porque era de mano dura y represor contra los movimientos guerrilleros, En el 71, y ahí, en el 71 se quedó el régimen de Echeverría. Además, en esa época, es en la que se crean las brigadas blancas, cuando estaba Nazar, que empieza a reprimir a los movimientos, cuando cae, cuando el liceo, el liceo Jiménez, le da el guerrero, ¿no? Así es. Larga la muerte de Genaro. No hubo tal apoyo, de Caballos, perdón. No hubo tal apoyo priista desde el Estado, con personajes, por ejemplo, como Pepe Murat, que se menciona frecuentemente, ¿no? Mira, eran años, por ejemplo, todo tiene razón, de Echeverría, que era una gente que de alguna manera simpatizaba un poco con los movimientos agrarios. Acuérdense, en el norte, ¿qué pasó con las tierras? En el Valle del Yaque. La repartición. Pues a gusto, ¿no? Augusto Gómez Villanueva y había otro que fue también, no recuerdo el nombre. Entonces, cuando supo del movimiento agrario, del movimiento campesino, este, tuvimos la oportunidad de hablar con Echeverría en muchas ocasiones, e incluso cuando dábamos prófugos. Ah, ¿qué? Hay una anécdota ahí muy importante, cuando hablamos con él en Palacio, manda a traer a Ojeda Paulada. Pedro. Pedro. Que era procurador. que eran de la república. Así es. Le dice, Pedro, yo quiero apoyar a estos muchachos. Andan ahorita, este, huyendo, huyendo, prófugos. Este, por favor, Pedro, tú vas a ser el abogado de ellos para ver cómo hacemos para que puedan regresar a Oaxaca. Claro que fue de palabra, pero bueno. Claro que fue de palabra, pero, este, se lo dio para. Como una manera de sentirte un poco seguro de que no te iban a detener en la Ciudad de México o que iba a haber una situación de esa naturaleza. Entonces, con Echeverría tuvimos tres o cuatro encuentros que incluso para regularizar las tierras de Cuchitán se mandó una brigada como de doscientas gentes de Reforma Agraria que se instaló la Promotoría Agraria en Cuchitán que encabezó el compañero Víctor Pineda Enestrosa. Yodo. Víctor Yodo. Víctor Yodo. Víctor Yodo fue el jefe de la Promotoría y de todo este grupo. ¿Y saben quién iba en esta, en este grupo de compañeros allá y que después se hizo un gran compañero nuestro de la cosecha? Geraldo. Beto Pasos. Beto Pasos. Beto Pasos fue. Creí que Geraldo Estrada porque estaba. No, Geraldo más estaba en la diversidad. Era dirigente. Era un compañero nuestro. Era dirigente más de los trabajadores de la universidad. Pero Beto Pasos. ¿Qué era? Beto Pasos fue parte de ese movimiento. Que no era mojaqueño sino de tehuacán. Muy cercano a ustedes. Muy cercano. Oye, ¿verdad que de Héctor, digo, de tu hermano, de Carlos Carlos, un hijo murió, ¿verdad? Sí, de un accidente. Un accidente. Bueno, perdón, porque estamos en un ámbito de anécdotas y de históricas. Beto tenía un sitio aquí en Jalatlaco. Sí, claro. Sí, sí, Y un día estábamos ahí con Beto y estaba tu hermano y ahí le avisaron del accidente de su hijo. Qué cosas, ¿no? Ahorita me acordé de ese, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Al final de cuentas, tú llegas, ya estamos en los 80, viene el 88, ¿qué participación tiene la COSEI? ¿Qué tiempo tiene Héctor Sánchez? Bueno, mira, desde el, en toda la vida de la COSEI, fuimos creando diversas organizaciones en la región del Istmo, porque entres como COSEI, por ejemplo, en Tehuantepec era muy difícil, ¿no? Entrar como COSEI en Istepec, en Salina, era muy difícil, ¿no? En Salina Cruz fue CCU, en Izhuatán fue AEI, en Istepec fue el Frente Único Democrático. O sea, se formaron diversas organizaciones, pero que en su conjunto eran la COSEI del Istmo, o sea, es decir, eran compañeros de la dirección política de la COSEI los que conformaban, por ejemplo, Jesús en Salina Cruz, junto con los Mayoral en Salina Cruz, Rufino Rodríguez y otros compañeros en Istepec, Enedino Jiménez en Izhuatán, es decir, la gente de la dirección salió a la región a crear organizaciones afines a la COSEI, pero entre todos conformábamos la Gran COSEI. Sí. Y yo salí siendo diputado a conformar el MUJ. ¿El qué? El MUJ, el MUJ de Unificación y Lucha Tricky. ¿En qué año eres diputado? En el 82. En el 82. Lo federal. Ah, federal. Federal, por supuesto. Yo no he sido diputado local, Ah, no, sí, sí. Yo he sido diputado federal. ¿Y lo eres? ¿Por qué partido? Por el PMS. PMS, ya de Berto. A ver, no, PESUM, el primero fue PESUM o el PMS? Ah, no, PESUM. PESUM, entonces fue del PESUM. Del PESUM, perdón, no, el Berto fue el PESUM. Sí, fue por el PESUM, como tomamos posesión en septiembre, por eso yo digo que el LUL se creó en los primeros meses del 83. Ahí... El Beto nunca fue diputado. No, no, y yo creo que Beto nunca quiso. Sí, hubiera sido. Beto nunca quiso, pudo haber sido general. ¿Tenía mucho con qué, no? Tenía, 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 tenía la fuerza, tenía. O sea, tú eres diputado de 82, perdón, que te interrumpa, de 82 a 85. Así es, así es. Claro. Así es. Sí, porque luego viene el 88, que es cuando ya es la gran crisis del PRI, cuando ya surge el ingeniero Cárdenas. Así es, así es. Y se suma el PESUM. Y se suma, y ya es PMS. No, ya es PMS. Ya es PMS, ¿verdad? PMS. Y es PMS, que forman el Frente Democrático. Que todas las fuerzas, los partidos que estaban PMT. Me tocó a ti el 88. Me tocó el 88, por supuesto, acompañar a Cárdenas en ese, en ese trabajo. Recuerdo una anécdota, llega en época de lluvia en la campaña, con el agua a las rodillas, ahí andábamos, y una lluvia tremenda y el, este, el ingeniero, este, contemos que ahí es la, la marcha, las mujeres, todo, había una, fíjate, lo que tú decías, esta que, que estábamos hablando, ¿no? De que con Echeverría hubo una relación, este, pues, bien, respetuosa, respetuosa, ¿no? que además, el diálogo es correcto, no, la negociación, pero estamos hablando con el presidente de la república, demandó una brigada que nunca tuvo resultados, por supuesto, y donde fue Beto Pasos, otra, pero otro personaje de aquí en Oaxaca, que su hija es diputada, Laura Morlán, estuvo dentro de ese grupo de compañeras y compañeros de reforma agraria que los reclutaron aquí en Oaxaca y de otros lados y los llevaron a Cuchitán entonces varios personajes y aquí de Oaxaca, pero Beto Pasos es uno de esos personajes, ahí fue donde nos conocimos, nos hicimos muy amigos muy hermanos y todo, y entonces Beto me apoyó y me acompañó toda la vida a la zona triqui de tal manera que en el 89, cuando soy candidato a presidente municipal pues tengo que dejarla la bandera del MUL en manos de Beto, que lo agarró muy bien, lo fortaleció y lo hizo una gran organización pero fíjate cómo cuentan las personas Beto ahorita, ya sin Beto que es el MUL, se está se está dividiendo, desapareciendo se está dividiendo, pero yo creo que todavía hay tiempo de capacitar y de... la otra ¿qué papel jugó Murat? yo lo decía cuando me decía es que Murat fue uno de los uno de los jefes mira, Murat en su momento fue el correbeirile del presidente fue el mandadero del presidente porque era del Istmo el operador del presidente, pero jamás tuvo ninguna ninguna capacidad de decisión dentro de la cosa, y jamás jamás eso lo digo porque yo era uno de los principales del Liyo jamás tuvo una capacidad de tomar decisión o de imponer jamás Eladio Eladio ni lo conocía igual que Muratio lo conocía nos conocimos ya con con Echeverría y Eladio no lo conocía dicen que tuvo un antenero donde participaba Melio eso pero una relación de una de la juventud de una de la juventud de una de la de los formados abogadores así es José Muñoz Cota pero ninguna situación de que fuera que apoyara económicamente fíjate la COSEI creció con la aportación económica de la población era increíble en los víctimes de la COSEI sacábamos nuestro botecito a botear es decir la gente construyó no solamente con su presencia sino con su aportación económica para que no hubiera nadie que se lo estaba convencido estaba convencido al igual que tú dices de Melio que fue a su mamá a levantarlo de una huelga de hambre pues te voy a decir mi mamá fue a México a tratar de convencerme de que me retirara del movimiento que me retirara del movimiento y este le digo mamá es que no es posible mira hijo dice terminas cuando ya eres ingeniero vas y das dos toneladas de cemento a esta escuela vas y das tanto a esta escuela y vas a ayudar a tu gente mamá eso no es así te pones a construir te pones a apoyar acá digo mamá eso no resuelve de fondo el problema mi mamá insistió tanto que cuando se dio cuenta que no era posible fue mi mejor aliada claro fue mi compañera de lucha tu conciencia cuando escucharon y además era la que cuando era presidente me decía me vino a ver fulano tiene razón es que las cosas son así este mi mamá cuando escuchaba que la radio empezaban a hablar mal de mí hijo mira están hablando ve a hablar mamá es que ahí se paga para hablar para que mandes cuánto es cuánto es cuánto necesitas era la de Tehuantepec que hizo la XC que era no Radio G Radio G Radio G pero había una en Tehuantepec sí la caseta la caseta pero nuestro gran enemigo y eso lo sabe Loperlena era Radio G porque también un hermano él participó en esos temas bueno ellos han sido actores han estado en la política aunque no muy no muy definido no muy definido pero Radio G creó un programa un programa contra la COSEI el encuentro en esos tiempos entonces nosotros le decíamos en contra no encuentro entonces también fue una situación difícil tenías la radio entonces mi madre decía no, no, no vamos a cuánto cuesta para que hables y a veces pagábamos Spox para poder tener la historia detrás de la historia la verdad la historia la verdad la verdad la historia eso no se sabe claro te quiero preguntar también además de el parteaguas del 68 y del 71 en represión del Estado ¿qué maestros o qué personajes cercanos a ti influyeron para optar por la izquierda y no por el centro no por la derecha mira yo no tenía ninguna preferencia política es más yo decía la política da asco no sé cómo la gente puede participar en la política yo no tenía intenciones de ser político yo quería estudiar y estudié ingeniería eléctrica porque mi padre fue trabajador de Comisión Federal de Electricidad lo que nos permitió estudiar porque era un buen salario yo quería ser trabajador de Comisión Federal de Electricidad que era un privilegio igual que Pemex y teléfonos de México y ferrocarriles nacionales oye es una broma a lo mejor ahorita estarías en donar de Barclay entonces fíjate que yo estudié para ser técnico claro yo fui de los estudiantes que recibió el presidente de la república por ser destacados destacados entonces ese era mi rumbo claro totalmente académico totalmente técnico profesional y de repente se me atravesó un amigo por el camino que no es porque como te digo me hubiera visto reflejado en su lucha sino porque era un compañero muy perseverante cuando me dijo oye vas a entrarle a esto a la asociación de estudiantes juchitecos radicados en México pues andábamos un día de de fiesta de fiesta tomándonos una chica sí hombre nos vamos bueno en mayo paso por ti para que vayamos a las casas de los compañeros y en mayo estaba el compañero en la casa a las nueve de la mañana imagínate a las nueve de la mañana después de una vela cuando amaneces en la vela la resaca y mi madre decía si es el compromiso hijo levántate y ve con él pero no tenía yo una figura alguien que pudiera inspirarme y quién es ese compañero fíjate que en 1900 cuando se da a la matanza en la esquina del calvario cuando se muere un estudiante él era estudiante prácticamente terminando en la facultad de ciencias de la UNAM llegó ese día simplemente con otros compañeros a participar en ese evento donde murieron siete campesinos y el compañero Gustavo Pineda de la Cruz o sea fue el compañero que me motivó pero casi casi este me llevó así ¿no? porque pues yo dije es que yo no la política no y de repente como yo anduve en las casas en la primera asamblea que tuvimos en México precisamente arriba de un edificio donde está Garibaldi y de repente estaba toda la gente ahí de los huchitecos y dice bueno órale Héctor lleva la asamblea yo espérame yo pude llevar la asamblea y yo ¿por qué? diría ¿por qué? y fue la primera vez que presidió una asamblea y ganamos la asociación de estudiantes huchitecos que fue que fue el origen de la COSEI el movimiento estudiante la casa de los estudiantes y después vienen las casas de los estudiantes de Cuchitán de Oaxaca de todos de Sinaloa que también fue combativa uno de los compañeros que anda con Claudia apoyándolo en esto me dice Ramírez Coyar vas a hablar con Héctor Ulises García él fue presidente del partido en la Ciudad de México creo que también fue director de la Central de Abasos es una gente muy cercana tiene trayectoria es una gente muy cercana y me dijo vamos a vernos para programar lo de la reunión esta sí le digo pero dice tú me conoces Héctor no te conozco no recuerdo entonces ya cuando nos sentamos llevé a Oscar también le dice yo soy Héctor Ulises García y si sabes quién soy no disculpa pero no mire te voy a decir cómo me decían me decían el trapos le digo el trapos sí yo soy el trapos era uno de los estudiantes de CCH que se fueron a vivir a la casa del estudiante de Cuchitán y estuvo casi un año viviendo en la casa de Cuchitán cuando yo andaba prófugo y estuve viviendo en la casa de Cuchitán y ahí nos volvimos a reencontrar sin ser Cuchiteco sin ser Cuchiteco eran solidarios claro porque era una lucha entre el CENSEF el Consejo Nacional de Casa de Estudiantes y la Asociación de Casa de Estudiantes que eran los preistas entonces habían disputas por quitar unos y entrar otros entonces ahí volví a reencontrarme ahora con el trapos con Héctor Ulises imagínate la lucha que Ramírez Cuellar también está cerca de Claudia ¿cómo? Ramírez Cuellar también está Ramírez Cuellar es uno de los operadores más importantes que tiene Claudia de eso le vamos a entrar ahorita si me permites si no adelante voy a regresar perdón quería ahorita molestamos a Sergio ¿qué quieres? con una ronda más ok yo de una vez también otro cafecito por favor especial tú ya estoy bien estoy bien todavía tengo sí otro cafecito a ver pásame ¿cuántas a los tres malos? por favor ¿tú qué quieres? ¿cuál quieres? de café especial de café mío por favor Sergio el colombiano me encanta en damas y en café fíjate que coloquial es todo eso pero a ver pero importante en el 88 a ustedes ya les toca lo del ingeniero bueno ya los platicaste lo que apoyaron al ingeniero totalmente totalmente ¿no? y ahí se dio la circunstancia 89 llegas como presidente municipal de de Justán de Juchitán eso es un tema que a mí me tocó también conocer porque en esa época estaba yo en el gobierno del estado como subsecretario político diríamos de desarrollo político era el A subsecretario A pero ahora que veía los temas políticos y en fin y luego viene el 92 donde de alguna manera este estabas también tú enlistado para ser candidato a gobernador de Oaxaca finalmente lo fui yo pues esas son otra historia otros datos son los temas de la política nacional yo creo que fue importante que tú fueras a abrir Ruirecha que la gente supiera que podíamos participar y que podíamos ganar y eso también me permitió consolidar un poco más el trabajo político porque de presidente municipal nos saludamos a senador y a coordinador es que ese es el punto fino es decir lo que está diciendo es cierto a mí me tocó abrir Brecha porque yo venía de otro ámbito en cierta forma aunque mi participación siempre fue dentro de la izquierda estudiantil 68 71 la autonomía de la universidad cuando fui dirigente pero definitivamente mi candidatura es cierto lo que dice esto abrió más espacios en otro contexto y finalmente eso consolida el PRD en Oaxaca y después Héctor es se va al Senado de la República y es nada más y nada menos el líder de los senadores y de ahí se lanza bueno se catapulta para el 88 el 89 para el 88 98 perdón perdón 98 y y fíjate que ahí lo de la coordinación un día sentado con Beto Pasos no ahí oye me dice porque no te la juegas para coordinador de los senadores le dije mira es que yo creo que el maestro Berto pues el jefazo no Berto conmigo fue senador le digo me dice es que Héctor necesitamos ya impulsar a grandes ligas no podemos estar esperando que importante es tener esa visión nacional de la provincia claro porque primero así catalogaban como un senador provinciano sí sí claro pueblerino poblerino incluso decía que cómo es posible que un senador pueblerino pueda ser el coordinador nacional de los senadores fíjate que ahí cuando Beto me dice es que tú puedes Héctor búscala me aventó me aventó entonces dije pues si puedo estaban puros pagos ahí no en la política estaba Félix pero se te dieron las circunstancias se te dieron las circunstancias como sucede en la polaca en la vida y fue un gran tú no estabas pensando pero de repente se dan las cosas y dices pues vámonos y eso fue lo que me catapultó para poder ser candidato pero dentro de ese contexto de economía nacional tengo una anécdota que yo recuerdo mucho con Héctor porque un día él era él era senador y yo era diputado y me dice oye vamos a ver al subsecretario de gobernación porque hay un tema de derechos humanos este y ahí fuimos a ver que ahora es ministro de la suprema corte ¿te acuerdas? cuando nuestra huella de hambre era subsecretario de gobernación y fuimos a verlo allá a Bucarelli y hablamos con él tú y yo sí, sí, sí para la liberación de Alfredo y era otro tema que la mucha agresión de derechos humanos y todo y cuando y no nos peló mano ¿no? bueno digo sí, sí los escuchó pero no hubo respuesta pues entonces me acuerdo que cuando salimos de de su despacho y lo lo vamos a platicar ¿no? no hombre así mira eso 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 es lo que significa la personalidad de para adelante de una gente y lo que legitima ¿no? me dice ya no cabecilla ¿cómo nos trata? no no resuelve nada y si nos declaramos en huelga de hambre ahí en la oficina en la oficina del secretario de gobernación nos declaramos al interior del palacio de gobierno somos los únicos que hemos hecho una huelga de hambre dentro del secretario en el patio en la entrada del despacho del secretario ¿verdad? ¿de acuerdo? que andábamos buscando luego donde bañarnos que amenazamos con bañarnos en la huelga que un tiempo ¿no? y luego bueno ya luego viene el tema de tu candidatura de la candidatura y solo perdón solo fueron ustedes dos o se sumó alguien más no nosotros dos bueno ya después después se sumió Flavio Sosa que era también diputado federal pero realmente quienes iniciamos la huelga y decidimos los dos ahí fuimos no llevábamos esa intención no no me dice ¿cómo es? ya nos declaramos en huelga de hambre y yo me lo pedí son el cabrón vamos a darle y ahí le declaramos a la prensa y entonces nos declaramos en huelga de hambre y logramos la libertad de hambre sí y eran y fueron como seis días y por ¿quién nos levantó? Andrés ¿te acuerdas que fue hablar con nosotros cuando nos dijo es que hay circunstancias globales etcétera pero se resolvió el tema y levantamos la huelga pero si nos echamos seis días allá sí 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 pues se considera que andamos buscando dónde bañarnos en la fuente de la en la fuente de las que están en el mismo carácter porque no nos permitían entrar a los baños ah qué poco sí dormíamos en las todavía el otro día que ahora que fui a ver un amigo ahí ahí todavía están las manquitas de fierro eran unas doraditas ¿te acuerdas? ahí nos nos llevaron unas gentes unas cobijas que nos pasaron por las rejas por las rejas y ahí dormíamos uno se quedaba otro iba a recoger los alimentos o las cosas el agua el agua el agua la miel el limón por ahí tengo fotos de esa época te voy a poner unas qué importante es la audacia y hasta la temeridad en la toma de decisiones sí porque no iban a desalojar al líder del senado del PRD por supuesto nunca se imaginaban que el líder del senado del PRD le fuera a ser se atreviera se atreviera y bueno modestamente yo era diputado federal tenían fuero los dos los dos teníamos fuero y ya era un escándalo nacional claro y cuando se suma Flavio también Flavio él había sustituido a González Guardado que era su suplente muere González Guardado en un accidente y también era diputado federal entonces a ver aleguenle el Ampayer desalojennos no no tomaron decisiones importantes que marcaron el rumbo de muchas luchas después vieron otras huelgas de hambre por decirte por ejemplo en los cierres de carretera que ahorita ya son ya no ya se mananearon ya cualquiera y por cualquier cosa y muchas sin razón y muchas sin razón pero cuando se inicia esto eran los momentos de una represión cuando estaban los presos en la cárcel cuando habían heridos cuando habían fraudes electorales o sea por cuestiones realmente de fuerza estamos hablando del 95 más o menos no yo creo que desde antes no bueno lo de la huelga de hambre si 95 95 95 96 28 27 casi mi edad y mira aquí estamos y aquí seguiremos y yo quisiera comentar eso para ir avanzando en el 98 tú eres candidato a gobernador y la verdad es que indiscutible que ganamos no y además indiscutible candidato de la izquierda porque no tuviste ninguna oposición para tú ser el candidato de la izquierda eso es una cosa pero cuando veía que ya se podía ganar entonces Héctor mi papel es el de abogado del diablo entonces siempre trato de ser puntilloso entre otras leyendas urbanas también pasaste a la historia por tu apertura para permitir que llegara a Juchitán Carlos Salinas de Gortari pero también se dice que eso generó problemas y recompensas cuéntanos como tú mira este primer lugar cuando yo soy presidente digo soy presidente municipal estoy dentro de una estructura de gobierno donde está el presidente de la república el gobernador y el presidente municipal no puedo ser una isla no lo no lo no lo puedo ser porque soy parte de una estructura de gobierno entonces yo tengo que hablar con el que esté de presidente con el que esté de gobernador independientemente del partido político pero esto lo llevé a una discusión dentro de la COSEI no fue una decisión como yo soy presidente yo tomo la decisión fue una decisión fue una decisión política de la COSEI colegiada colegiada y fíjate que pasó algo muy 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 importante habían compañeros muy radicales como siempre muy radicales aquí no entra Salinas de Gortari el espurio el disolpador todo lo que dijeran no entra en Juchitán y entonces vi que había un sector fuerte que se oponía entonces yo dije bueno le dije está bien compañeros estoy de acuerdo con ustedes si la mayoría si al parecer la mayoría dice que no entre Salinas de Gortari no va a entrar porque es un espurio un usurpador todo lo que no hay discusión en eso no hay discusión en eso bueno ahora sí qué vamos a hacer solo no lo vamos a dejar entrar y ya y yo me cargo con todo el peso le digo no 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 yo aquí propongo que formulemos un plan que se llama el plan de Juchitán donde desconozcamos a Salinas de Gortari y busquemos su caída y todos los compañeros que reciben un salario del gobierno estatal del gobierno federal renuncian en este momento a esos ingresos porque es incoherente que estoy recibiendo la paga de Salinas o la paga del gobernador y yo como presidente municipal sufriendo las consecuencias ¡pum! ¡ja que mate! ¡pum! les pegaste donde más duele en la bolsa algunos pues serían maestros algunos tenían trabajos con el gobierno y dicen no 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 espérate espérate pero pero ¿por qué hasta esos extremos? no no pues es que vamos a los extremos a ver vamos a discutirlo de nuevo ¡ah! otra vez ya se ablandaron y ya pero que no haya banderas políticas es decir que no haya la bandera de la COSEI ni bandera del PRI ni bandera de nadie va a ser el la el pueblo el que lo recibe y pero primero necesitamos ver bajo qué condiciones vienen claro y se formó una comisión que en Huatulco se reunió con una comisión del gobierno del estado y el gobierno federal para ver cuál era la propuesta de Salinas de apoyo es decir no fue una claro para ver qué es lo que traían entonces ahí fue donde se acordó drenaje drenaje agua potable servicios alumbrados o sea todo lo que las demandas sociales beneficio para el pueblo claro que les decía miren si yo me subo en el cerrito de Zadán y grito agua y repajo y hay agua pues ¿para qué no? digo luz y hay luz pues ¿para qué? entonces y fue así como fue un acuerdo de la COSEI el documento que yo leí esa vez que llegó Salinas fue un documento elaborado por todos desde Nelio Bolo Enedino Carlos Oscar toda la Rufino Mayoral yo entre otros los que participaron para la redacción claro que por cierto nosotros dimos un escrito diferente al estado mayor y fue otro documento el que leí pues sí claro porque no debe de ser ¿no? porque no, no te hacen esto no tiene que decirlo esto lo contrario había censura así es ¿no? entonces la llegada de Salinas efectivamente llegó llegó recursos para pavimentación para drenaje para agua potable y ahí hubo también una cuestión tantos miles de millones de pesos no habían quitado los tres cerros claro para agua potable y drenaje y me llegan y me dicen ¿sabes qué? tienes otros cinco o diez mil millones de pesos de vanobras para que puedas hacer toda la el agua potable y el drenaje y ya está el concurso y ganó fulano pero si yo no quiero hacerlo con la obra la obra lo clásico yo no quiero el moche no quiero crédito de vanobras con el dinero que me están dando yo puedo cumplir las ventas y además la población participa mucho ahí en Cuchitán ahí sí ahí creamos comités comités de solidaridad que se llamaban en ese entonces comités y que ellos o daban la mano de obra o daban el techo lo que sea el caso es que hubo una participación ciudadana en mi gobierno que de los quince mil millones que eran quince millones de pesos de ahora hicimos casi el doble de drenaje el doble de agua el doble con ese dinero sin el crédito de vanobras y con los comités de solidaridad entonces ahí hicimos una gran labor esa es la política la política es un quito es decir lo diría cito a Reyes Heroles la política nunca vas a política siempre vas a tener que elegir inconvenientes y todas las decisiones de carácter político como esa que fue una decisión de carácter político los que están a favor y los que están en contra y fíjate que hay una cuestión cuando dice es que miren el ingeniero que además tenía un secretario maldonado creo era de Morelia que casi casi juntos ganamos la elección él fue no mandujano no 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 fue mandujano mandujano era el que tenía este un problema en la piel no no fue mandujano fue mandujano era el más cercano era el más cercano pero no no fue un secretario que él traía de Morelia que fue presidente municipal de Morelia ganó casi al mismo tiempo que gané que gané bueno pues eh maldonado creo que se apellida como tres o cuatro meses después de que yo recibí Salinas lo recibió en Morelia así como vergonzantemente no pero lo recibió entonces o sea no había razón para no recibir no entonces y la relación por ejemplo que tuve con los el gobierno estatal fue bueno o sea yo siempre con mucho respeto pero también aparte tuve un problema con el difunto Lino Zelaya que ya ves que era medio broncudo soberbio que él él fue el que relevó a Poncho a Poncho a Poncho a Rilla y entonces oye volviendo al 98 yo me acuerdo que la noche de la elección Samuel Maldonado Samuel Maldonado fue presidente municipal y recibió a Salinas cuatro meses después es la historia la historia detrás de la historia así es me acuerdo que la noche de la elección del 98 vino Andrés y estuvimos reunidos en en el hotel este que está en García Vigil que era Cantera el hoy Cantera Real Francia Francia no Cantera Real Cantera Real bueno no era Cantera Real porque se había cerrado que se cerró durante mucho rato sí Cantera ahí nos reunimos vino Chuchotega estaba la plana mayor y estaba obviamente contigo esa noche ahí estuvimos la noche de la elección llevamos ganando la elección en las primeras horas cierto y pero eso ya se dio una conferencia de prensa como hacia las 10 de la noche no sé si te acuerdas ahí mismo en mi cabeza y me acuerdo que que ya los resultados como tú lo planteas estaban muy cerrados y finalmente se salió a impugnar la conferencia de prensa bueno no sé si te acuerdas que a las 9 y media se cayó el sistema y volvió a abrir a las 10 de la noche tuvieron hora y media para poder hacer los arreglos para operar para operar y fíjate que hay una cuestión muy importante que quiero poner en claro el gobierno empezó a manejar ¿no? de que yo me había vendido para crear un ambiente miren imagínense nada más el primero de diciembre hice un pequeño acto en el en la Alameda ¿no? cuando tomó posesión mural no sé a qué vino Andrés yo tengo una foto donde estamos con Andrés en la Alameda precisamente no sé si no fue esa vez fue cuando andábamos en la campaña fue cuando andábamos en la campaña y este y al otro día la dirigencia del PRD deslindándose del acto que yo había hecho deslindándose excepto Saúl Vicente que era parte del equipo pero todos Carmona Chendo todos 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 deslindándose yo sí me acuerdo porque yo estuve esa noche en esa reunión que estuvimos en la alcaleza estuvo que era presidente del partido Andrés Andrés López Obrador los dirigentes otros dirigentes nacionales estuvo Héctor no Héctor nunca dio su brazo retroceder es más lo digo hoy yo lo recuerdo Héctor estaba por ir a la calle tú estabas por ir hacia adelante quien dijo que había que tener prudencia fue Andrés y eso fue lo que se dijo en la conferencia de prensa si recuerdas y era el líder nacional el líder nacional pero además además a distancia te das cuenta que tenía razón no teníamos ninguna posibilidad ni el derecho de pataleo no porque no había el tribunal no había tribunal en la cámara la cámara la cámara en manos de ellos la cámara en manos de ellos el instituto electoral en manos de ellos todas las instancias en manos de ellos no había lo mismo le pasó a como se llama Macedonio que Félix Félix Salgado Macedonio le pasó el mío fueron de 380 mil a 420 mil de Murat que yo creo que nosotros sacamos 500 mil y Murat sacó 300 mil pero bueno con Macedonio fueron 15 mil votos de diferencia y nada no había posibilidad de nada no podía retomar eso es cierto entonces yo creo que Andrés Manuel dijo para qué vamos a ser prudentes para qué confundir pero verdad te acuerdas de ese anuncio que ahí subimos sí entonces y fueron fue una campaña excelente de tierra qué bárbaro te voy a decir el mítin más tarde que hice durante esa campaña fue a las 3 de la mañana en Totolapilla rumbo al Ismo a Lapa del Marqués Totolapilla a las 3 y media de la mañana los aparados de sonido ya llegó el ingeniero ya las muchachas porque es son zapotecas las muchachas se fueron a acostar dormidas con sus trajes las fueron a levantar para que a las 3 y media saliéramos fuéramos frente al palacio hiciéramos lo que pasa que eso que está diciendo esto era clásico de aquellos tiempos de las campañas que nosotros hicimos no es eso que gusta es comentar tierra 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 y ahí hay que así se construyen las estructuras y ahí hay que reconocerle al ingeniero Cárdenas sobre todo a él también nos acompañó por eso me refiero a Porfirio ellos que caminaban a ras de tierra y le entraban a las desveladas a la comida que fuera a todo a mítines a las 10 de la noche a las 3 de la mañana 3 de la mañana es increíble texitlán recuerdo a las 11 y media de la noche ahí haciendo un mítimo fue una campaña exitosa exitosa de todos los sentidos acuérdate ahora que estamos hablando de debate cuando Lolita de la Vega nos llamó a debate a a este Murad y a mí no fue Murad le sacó el debate yo me déjame ya por recordar en esos tiempos cuando yo fui candidato el delegado estaba aquí coordinando el partido era Cuauhtémoc Sandoval te acuerdas de Cuauhtémoc gran amigo y entonces yo también insistí en además peor todavía porque fueron 6 años antes que debatiéramos Bionoro y yo y el delegado de del del PRI era Murillo Karan y entonces le pedimos a Porfirio que le hablara porque Murillo había sido senador con con Porfirio para que se allanara pudiéramos concebir un debate y nos reunimos con en la casa del Quito que era el presidente del PRI Murillo Karan llegó Diodoro y ahí platicamos los cuatro y me dijo si yo no entro yo cuando lo lo hagamos es un debate nunca hubo debate eran otros tiempos hoy los debates son obligatorios obligatorios pero también era gente que no tenía ni idea de lo que iba a ser como gobierno hombre o sea llegaron ahí por hijos de papi me llamó la atención lo que comentas en cuanto al deslinde de la propia gente del PRD en ese momento cuando tu meeting en la Alameda desde entonces fueron cooptados mira yo creo que fueron cooptados durante la campaña había una relación entre muy cercana entre Chendo Serrano que era de Istepec con Murat que era de Istepec Rufino que era de Istepec ¿no? Carmona creo que fueron los tres ejes más por Carmona Chendo Rufino los que crearon ese enlace y jalaron a los otros del PRD pero hubo una traición tremenda quedaron mil casillas mil casillas sin redacción descubiertas vendidas el PRI vendidas el PRI para que pusieran los votos con 100 mil con 100 votos en cada que eran 100 mil votos la diferencia fueron 40 mil votos ¿quién es lo que están platicando? perdón que ya hagan mis referencias también de mi vida ¿no? porque también a ti te lo aplicaron en el 95 en el 95 cuando competimos competí por la presidición municipal era Pablo Arno David Palacios y tu servidor la diferencia de votos entre Pablo y tu servidor que quedé en tercero fueron 300 400 votos pero después ya revisando ahí sí ya se podían revisar actas o se revisaron actas y se vivió uno de los grupos del partido le negoció los votos de las colonias donde tenía presencia y eso le dio como 800 votos al PRI si esos votos hubieran sido de este lado hubieran sido presidente municipal ¿no? así es el negocio ¿no? Héctor ¿qué viene? vamos a los temas nacionales ahora ¿no? por inversiones de tiempo trayectoria grande la de Héctor sin duda aquellos tiempos se recordarán heroicos heroicos un caso que le dicen la cosilla heroica que se defendía con todo eran otros tiempos hasta con la vida así es así es pero ¿hoy qué viene? ¿qué está haciendo Héctor Sánchez? bueno yo creo que hoy viene una etapa muy importante para el país necesitamos garantizar que los cambios que se están dando primero que se conserven y que se fortalezca ¿no? porque ningún cambio ninguna transformación puede ser permanente estamos en constante transformación yo siento que Andrés pues quiere figurar para la historia y creo que con justa razón ha hecho un gran trabajo en el país es legítimo o sea su aspiración es legítima de pasar a la historia como uno de los grandes transformadores del país y bueno pues el nuevo presidente o presidenta la va a tener va a tener un trabajo muy difícil primero porque debe de mantener una unidad dentro de la nación y una unidad dentro del partido es el más complicado es el más complicado ¿no? y tercero pues mantener una línea progresiva de los derechos que se van ganando que se van ganando son tres cuestiones fundamentales para el que viene mira analizamos y analizamos quién podría en un momento dado seguir una ruta correcta un gobierno de izquierda inteligente incluyente y todo y sobre todo inteligente por la formación que tiene cada uno de ellos yo siento que es clave si analizamos las figuras así de manera somera ninguno tiene un compromiso social como lo tiene Claudia Sheinbaum y te lo digo con conocimiento de causa Claudia Sheinbaum viene de la facultad de ciencias de la UNAM la facultad de ciencias no solo la facultad de ciencias la facultad de economía que eran también otros Antonio Santos con ella ajá ajá histórico y ella misma ella misma formaba parte de un movimiento que se llamó CESOC Comité Estudiantil de Solidaridad Obrera Campesina entonces en los momentos más difíciles de la COSEI Claudia a través de la CESOC pues así como le daban solidaridad a otros movimientos le dio mucha solidaridad y apoyo a la COSEI o sea la conocimos como compañera solidaria no como una compañera alejada como compañera solidaria por eso recuerdas hace como 5 o 6 meses fuimos en pleno la COSEI a platicar con ella y a refrendarle nuestro apoyo y solidaridad para esta aspiración en correspondencia en correspondencia pero además porque nos convence claro nos convence de que es la única que tiene una trayectoria de compromiso social de izquierda inteligente preparada pero sobre todo con un gobierno exitoso en el Distrito Federal un gobierno que ha demostrado que se puede trabajar bien que se puede combatir la corrupción y se puede hacer muy bien y además en la Ciudad de México programas de punta de punta es decir de atención alguien me platicaba hace unos días que por ejemplo el tema del internet ahora hay de la conectividad en las zonas urbanas gratuitas que cuando se inició el gobierno claro ya había 93 conexiones ahora hay 20 y tantas mil por ejemplo lo que piensa con la central de abastos ponerle una granja fotovoltaica para que se alimente con electricidad limpia está muy de avanzada muy de avanzada muy de avanzada lo de los trolebuces del segundo piso caray una obra una obra monumental especial lo del metro lo de la línea 12 que se está haciendo la línea 2 y todo no no yo creo que está está a la altura de las circunstancias y con esta capacidad de gobierno que tiene esta capacidad de administración pero sobre todo capacidad política también para conciliar este y llegar a acuerdos eso le da una gran ventaja además sería histórico que quien sucediera al presidente actual con una mujer por primera vez una mujer en el país pero yo creo que esa es parte precisamente de pasar a la historia de Andrés porque Andrés pasa a la historia como el primer presidente que deja como sucesor a una mujer yo creo que esa esa sería si tú dices bueno y quien puso a a López Mateos tú veas lo piensas un poco para ver quien fue ¿quién fue el que deja a una mujer o a Claudia? Andrés Manuel López sobre porque da un cambio una transformación tremenda a la política a la política nacional tú ya eres su representante aquí en Oaxaca aquí hemos creado ya un comité de apoyo que tú presides que yo presido oye fue un acto que platicamos cuando lo platicamos allá en el llano en el llano que provocaron fue una provocación de la basura mira hay pueden haber varias versiones versiones que los señores estaban tan desesperados que querían que se supiera de su problema e hicieron aprovecharon el momento aprovecharon el momento pero en política no hay casualidades otro que no quisieron a Claudia pero quien no quiere a Claudia en un estado obradorista 100% y sabiendo que obrador es voy a fin a Claudia pero quien iba a ir en contra de Claudia el PRI con el gobernador no hombre el gobernador no le no solamente no quisiera que no 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 que pasara algo sino no quisiera que pasara algo parecido ahí porque quiere quedar bien hasta allá con el presidente claro entonces es una cosa muy rara porque hubo mucha hazaña si si pues se vio en los malas llegaran a tirar la basura o también dicen mano negra entonces creo que está en el en el aire ojalá algún día no hay alguna declaración de alguien porque fíjate el sindicato 3 de marzo viene de una lucha de izquierda de la COSEO bueno ahí participó el Yoyo en su fundación entre otros más que todo fue en la época de Rafael Gásquez 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 era el Gásquez era el representante legal ante la junta de la consiguiación Gásquez fue quien me sucedió a mí en la presidencia de la pero independientemente de los siguientes presidentes de la FEO como Gerardo Estrada Mayoral etcétera este Gásquez siempre y él fue el promotor de la creación del sindicato entonces un sindicato de izquierda entonces tú no te imaginas lógicamente que dentro de un sindicato hay tendencias hay tendencias y hay también este gentes que oye ¿cuándo viene Claudia a Oaxaca? mira primeramente tenemos que consolidar nuestro comité tenemos que consolidar los comités distritales con los comités municipales y luego preparar una reunión de mujeres una reunión con indígenas una reunión con jóvenes para que de comunicación ¿no? claro por supuesto si se puede después ¿no? yo creo que ahora por ejemplo Claudia está haciendo algo muy importante en el norte en el norte poca gente o no toda la gente en que siéramos la conoce entonces Claudia está haciendo una labor más en el norte del país donde la gente debe de conocer pero ha tenido excepciones excepcionales no no por eso por eso es lo importante el sur sureste de alguna manera ya es morenista ya es morenista ¿no? van a ir con quien salga el moreno ahora sí los de casa podemos esperar claro pero tenemos que estar trabajando no estar flojeando entonces así como hoy soy porque también otras tendencias políticas yo también quiero bueno pues conforma participa haz tu comité vámonos adelante no necesariamente tienen ellos que rendirme cuenta claro o mandarme la invitación sumarse sino no sino ellos pueden constituir otro comité no es una estructura tipo PRI pues no no corporativa no corporativa ni monolítica no pueden haber otras tendencias que digan no es que yo no coincido con el compañero yo creo que yo debo hacer adelante o sea no estamos para pelear estamos para sumar esfuerzos para sumar trabajo entonces hoy soy el parte el que encabeza el primer comité de apoyo a la compañera Claudia aquí en Oaxaca hoy precisamente tuvimos una reunión con los representantes de los distritales y en esta semana y en 15 días vamos a estar constituyendo los comités distritales después vamos con los comités para dar estructura para dar estructura tener estructura cuando tengamos estructura entonces si podemos decir ahora sí vamos a movilizar para hacer una recepción a Claudia que yo creo que va a ser los primeros este las primeras semanas del próximo año claro doctor perdón no 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 este trascendió paralelamente a tu nombramiento de este comité la posibilidad de la recomendación del presidente al gobernador electo para que ocuparas la secretaría general de gobierno y con ese antecedente yo me atreví a escribir en mi columna detrás de la noticia que el el tirar basura fue un sabotaje una grilla con mano negra para exactamente y bueno pues que pareció fortalecerse con el hecho de tu no intrusión en el gabinete legal bueno mira yo creo que el gobernador electo que próximamente tomará posición tiene su círculo muy cercano muy cerrado para integrar que ya los dio a conocer yo espero que adopte una actitud mucho más incluyente Oaxaca lo necesita ¿no? incluyente no quiere decir que se traiga cualquiera ¿no? sino gente comprometida con el cambio no improvisados no improvisados ¿no? no improvisados sino gente comprometida con el cambio por supuesto si me dicen oye y este si te llamara para ocupar un cargo como este por supuesto creo que tengo las tablas suficientes conozco todo el estado conozco los te conocen me conocen ¿no? tenemos este tenemos autoridad moral y política para poder sentarme con los grupos con las organizaciones con los partidos políticos porque ahí se necesita efectivamente un político porque es el primer encuentro es el pararrayos es el pararrayos es todo ¿no? si me permites hacer una acotación en Oaxaca ya hubo una alternancia esta es la tercera la segunda por el PRI que también fue alternancia después del desobierno pero me refiero ya es la segunda alternancia de izquierda pero creo que la alternancia anterior no tuvo el éxito dejó mucho por decirlo de alguna manera entonces sí creo que es una gran responsabilidad histórica y es el contexto de lo que tú estás planteando es correcto yo creo que también lo que se tiene que reconocer o por lo menos que está que debe debe ser algo como un referente solamente tal vez pero el logro y la llegada del hoy gobernador pues ahí creo que hubimos muchos que aporten es la suma de muchas luchas yo creo que tu lucha mi lucha como luchas electorales importantes en este estado aportaron la propia crítica hombre resultó que nuestro gobernador es el recipendiario de todas las luchas que se dieron con anterioridad previamente bueno ahí están las fotografías donde él mismo aparece en esas luchas ¿no? está bien tiene toda la razón y hay que desearle lo mejor por supuesto porque si le va bien le va bien a todos y le va bien a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas yo realmente puedo decir oye y usted creo que todos los oaxaqueños y oaxaqueñas bien nacidos comprometidos con nuestro estado desde nuestras trincheras ustedes a través desde los medios buscarán cómo levantar esta situación y denunciar lo que no funciona para que cambie para que se mejore yo desde la comisión federal de electricidad apoyaré para que este gobierno también pueda termine de electrificar aguacate termine de electrificar ahorita estamos en el lugar en el último lugar ahora ya bajamos estamos en el 29 bueno ya avanzamos ya vamos avanzando pero yo creo que es un compromiso de todos no podemos ir nosotros en una situación ni de confrontación ni de negar no sino en una actitud abierta totalmente porque todo nuestro apoyo propositivo propositivo porque todos ustedes desde los medios que conocen no solamente la cuestión media conocen la realidad la realidad los actores y todo tienen mucho también que aportar nosotros desde nuestra trinchera hay mucho todos tenemos que aportar y eso debe de reconocerlo nuestro próximo gobernador de que necesita de la participación de todos los ojaqueños y que el ojaqueño es desinteresadamente incondicionalmente y cuando digo incondicional no lo digo de incondicionalidad y de sumisión no de sumisión sino incondicional de que no voy porque necesito una lana no voy porque necesito una chamba no voy porque sino porque queremos aportar a que las cosas cambian a eso me refiero de incondicional no de sumisión que además hay un detalle perdón no hay un detalle que creo que es muy importante hay que interpretar la política o los los mensajes subliminales que se dan en un resultado político o electoral y bueno el abstencionismo de la pasada elección muy alto digo histórica más del 50% votó el 38% solamente entonces así es perdón que lo diga debe ser un ese es un mensaje es un referente obligado es un mensaje cuando tú participaste nos votó mucha más gente cuando yo participé igual perdón casi llegan al 60% de participación ahora es al revés hace 25 años me reconocen casi 400 mil votos ¿qué? hace 25 y eso que me rasuraron con 100 mil o 200 mil votos a ver hace 30 años ahí me reconocieron 120 mil porque eran más pero después corto se vio un personaje que ya que tuvo que ver con el tema me dijo que fueron 200 ¿no? para la época la proporción ¿no? la rasurada Héctor a mí me llama la atención y te lo pregunto por la oportunidad que tienes de colaborar en el gabinete ampliado del presidente la incongruencia del propio presidente en cuanto a inclusión y exclusión inclusión en darte la oportunidad como luchador histórico de la izquierda en Oaxaca de incorporarte al gabinete ampliado al igual que a Polo de Jibes como cónsul embajador perdón embajador en Venezuela que no es un asunto menor pero luego privilegiar la polarización la polarización ¿no? esto me no me no me no me queda claro la actitud del presidente ¿no? es decir inclusión y polarización bueno yo creo que el presidente y lo he dicho en muchas ocasiones es de de blanco o negro o sea para el presidente no hay términos intermedios el presidente o estás o no estás entonces es una manera de pensar y de hacer claro o sea y en ese sentido se respeta a lo mejor ¿no? a lo mejor podría haber otra forma de relacionarse con los grupos políticos o con los diputados senadores pero el presidente es así y le ha funcionado hasta este momento ¿no? le ha funcionado ustedes han visto que en su gabinete si no estás de acuerdo bueno pues entonces te marginas o marginas te vas entonces yo siento que es su manera de pensar el estilo de gobernar su estilo de gobernar ahí es donde siento que Claudia como una gente muy muy este académica muy preparada con un entorno hasta familiar no pero Claudia con un entorno científico un entorno de otras personalidades de personalidades que puedan confluir ahí con Claudia supongo que puede crear incluso hasta un gabinete puta de primera de gente con una capacidad intelectual con una capacidad y con una experiencia yo 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 por eso siento que Claudia podría ser el golpe que consolidara la cuarta transformación no solo por ser ex nuera no no porque no sé si fue nuera o no es lo que se menciona no yo creo que esos son mitos son chismes son mitos son mitos claro quién fue su esposo de Claudia mira Claudia con su esposo que nos llevamos muy bien lástima por la relación que tuvo con el amigo este señor de las ligas de Jarán de Jarán Carlos de Jarán Carlos es un tipazo no hay duda Carlos es mi amigo mi hermano al final de cuentas son circunstancias perdón Alfredo no 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 es un tipazo pero Carlos es un tipazo de primera como lo es y por hacerle el favor al señor de las ligas a veces es mucho más reivindicable que el señor de las ligas bueno sí sin duda sin duda bueno y además el señor de las ligas está perdiendo posiciones en Oaxaca ayer desconocieron a su caballo en Oaxaca a Benjamín Robles Montoya en el PT sí y precisamente Ismeños los López Nelio le dieron le dieron la caballazo 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 caray sí porque digo en algún órgano formal sí fue una reunión con la dirigencia nacional la dirigencia nacional fue la la dirigencia estatal todo y simplemente muy sutilmente el desconocimiento abierto le hicieron el desconocimiento y la advertencia de que se van del partido si no prospera sí bueno y obviamente dentro del comunicado oficial lo manejan de que le reconocieron que sigue siendo un consejero nacional del PT vino Beto Alaña no fueron no fueron llamar a la Ciudad de México pero estuvo como parte del reacomodo de las fuerzas políticas que también no es nada nuevo puede suceder sí pues sí las elecciones están al orden del día mira desde siempre yo diría algo también respecto a eso que estabas tú comentando del estilo del presidente y de lo que Héctor está respondiendo a ver todos los presidentes han tenido ah no por supuesto una actitud desde la frivolidad yo diría yo diría que en el caso del presidente López Obrador él tiene y asume posiciones como lo dice Héctor blanco y negro porque esa es su forma de ver la política hubo otros presidentes que la veían de otra manera en grises en blanco y negro en grises pero que eran peores claro no no es decir porque en términos reales por ejemplo del presidente López Obrador no se ha conocido que reprima o que mande matar a alguien o que haya unas aguas blancas o que haya una brigada blanca o que haya no sé se cuida mucho el presidente en la cuestión de la represión a la a la sociedad se cuida mucho él es así y lo conocimos siempre ¿no? una gente con unas ideas firmes cuando Andrés piensa en algo y lo manifiesta es porque eso es o sea Andrés es de ideas firmes duras ¿no? y para hacerlo cambiar por ejemplo yo no sé qué le hizo cambiar en la relación con el ejército tenía una posición diferente contraria totalmente pero además también es pragmático es lo que te digo también es pragmático tiene toda si no buscara una relación con el ejército tan cercana estaríamos a lo mejor oliéndonos a un golpe de escala claro es lo que no se entiende es lo que no entienden los demás de que si Andrés no manejara una posición estaríamos casi casi o ya nos hubiera tocado un golpe de estado pero hay otra cuestión muy importante que yo a lo mejor entra también en esa discusión ¿qué es el ejército? cuando hablas de la teoría del estado ¿no? el ejército fue creo para dos cosas para defender tu territorio y para invadir otros territorios esa fue la esencia del ejército dentro de la formación de los estados ¿no? defender tu territorio y anexar otros territorios esa es la función hoy o sea así como la soberanía hace 20 años tenía un concepto diferente tenía un concepto diferente hoy el concepto de soberanía ya no es el mismo que tenía esa soberanía la definición de ejército en este momento no puede ser lo mismo México puede invadir a Estados Unidos por supuesto que no vamos por Texas o puede invadir la viquera o puede invadir a Guatemala a lo mejor sí pero salte a Estados Unidos y nos saca entonces el concepto de soberanía y el concepto de ejército creo que tienen que acoplarse a los tiempos tú no puedes tener 350 mil soldados esperando a qué horas te van a invadir o a qué horas vas a invadir yo creo que debe de existir un ejército de élite para la cuestión del federalismo que hubiera en un momento dado que un estado quisiera rebelarse y todo entonces entra un ejército de élite de 50 mil hombres 60 mil pero el resto tiene que integrarse a las labores de la sociedad o sea lo de los desastres naturales lo de que lo ha hecho que además ya lo hacía lo hacía pero también asumir ciertas responsabilidades a lo mejor no todas las que se les ha dado pero el ejército tiene que ser mucho más civil ¿no? una parte del ejército mucho más civil bueno las democracias consolidadas es dirigida por un civil por un civil pero además hay incluso estados que no tienen ejército Costa Rica yo creo que hay un cierto prejuicio en el país y en la cultura política sobre el tema del ejército es un prejuicio y por otra parte a mí me parece que finalmente lo que está haciendo el presidente es adaptarse a una realidad que es lógica en el país yo esperaría que el ejército realmente asumiera funciones para combatir al crimen organizado por decir algo ¿no? y además tampoco creo que tenemos por qué ponernos en una posición radical porque así como en el ámbito civil hay buenos y malos hay corruptos y no hay corruptos pues también pues son humanos son humanos y a mí me parece perdón esto termino eso por ejemplo la actitud de Alejandro nuestro amigo Alejandro Encinas me parece que ha sido correcta y el hecho incluso de que ha involucrado actores del ejército bueno pues es que el ejército no es un ente celestial ni monolítico entonces yo no vería ahí un gran riesgo en el tema de las decisiones que ha tomado el presidente además yo hasta lo celebraría en el sentido de que en política también vale la pena cambiar de de manera de ver las cosas de ver las cosas la realidad te obliga la necia realidad a veces te rompe la madre cabrón perdón no pero además lo que tú ves es cierto mira si tenemos 350 mil efectivos y tienes una de élite de 50 60 mil para situaciones realmente de riesgo nacional el resto o sea con una preparación más de derechos humanos más de ley más de cómo o sea estaríamos transformar una buena parte del ejército para que tuvieran pudiera asumir estas funciones de seguridad pública ¿no? de apoyo a las instituciones policiales civiles pero debe haber un cambio en la concepción si no hay un cambio ¿qué le voy a decir? no es que el ejército es para defender la soberanía del país a ver si la soberanía quien nos está invadiendo además ya cambió la soberanía el concepto de soberanía ya es otra en este momento ¿no? entonces yo siento que ahí el presidente tiene razón pero necesitamos entrarle de fondo a dar una transformación a regular y que el ejército la parte que nos va que nos va a apoyar en la seguridad pues que tenga otro tipo de formación de preparación de capacitación porque efectivamente el ejército está entrenando para matar claro es indiscutible Héctor para en mi caso como la cereza del pastel ¿no? esta charla ha sido extraordinaria altamente positiva sobre todo por esos detalles finos que has comentado que viviste que fuiste actor que fuiste protagonista una pregunta provocadora ¿en algún momento has perdido el piso en el poder cuando has tenido oportunidad de participar en el poder? porque el poder se dice sabiamente que enloquece ¿no? que ensobervece esa pregunta por un lado y por el otro lado ¿te has enriquecido desde el poder? mira son dos cosas creo que es muy importante dejarlas con mucha claridad creo que he sido consecuente con mi pensar y mi actuar desde 1974 que me involucro y yo creo que una de las cuestiones dije 68 71 que fueron como el catalizador ¿no? pero obviamente mi historia familiar contó y cuenta muchísimo es definitiva mis padres campesinos mi madre zapoteca que casi no hablaba creo que nunca llegó a hablar el español las carencias que tuvimos en ese entonces nos fueron forjando y temblando el espíritu ¿no? de cómo hacer las cosas de hacerlas bien porque incluso había una cosa que yo sentía que cuando yo aportaba algo a la casa sentí que me querían más yo empecé a trabajar en el campo con mi padre desde los 6 años con un machetito ahí a cortar la jonjolí a recoger la mazurka que se quedó tirada a participar y a aportar a la familia a vender chicles a vender flores a vender queso a vender lo que se pudiera y a los 15 años yo trabajaba yo como en una constructora primero como este lonchero que decían que iba por la noche de los trabajadores luego como ayudante de bodeguero luego como bodeguero luego como pasador de lista y luego como pagador o sea todo esto fue pasando pero cuando salgo de Juchitán a los 18 años para estudiar yo tuve que dejar ese trabajo que aportaba un dinero a la familia entonces yo creo que también esa parte esa formación ahorita a mí me molesta mucho cuando hablan de los derechos de los niños y las niñas pero no hablan de las obligaciones de los niños y las niñas entonces creas una generación que cree que solo tiene derechos y que no tiene obligaciones nosotros de niños yo creo que todos pues hacíamos algo en la casa y no nos traumamos y no nos traumamos por el contrario y no nos traumamos no y medio nos portábamos mal iba el chanclazo claro con gran puntería además o nos iba el chazo y nos creamos y nos hicimos hombres de provecho de bien para el país productivo ahora como está la sociedad disgregada dispersa porque supuestamente la moda de los derechos de los niños malentendidos uy caray que porque un niño está ayudando a su padre a hacer ladrillo esa explotación infantil estás formando generaciones caray entonces me parece que el tiempo que vivimos nuestra época fue una época en la que nuestros padres nos ayudaron a construirnos el respeto que teníamos a los padres era fundamental una mirada bastaba para saber que el padre no estaba y a los demás claro y a todos entonces por eso yo siento que esto también influyó mucho en la cuestión de estamentos para no perder el piso para no perder el piso entonces lo que tú preguntabas si en lo que si en algún momento yo he sido muy congruente con todo incluso en mi nivel ahorita como consejero yo debe estar en mi oficina en la ciudad de México mi función no es caminar en el estado de Oaxaca mi función mi función es estar en los consejos de administración discutir analizar y aprobar las propuestas que hay para nuevas plantas nuevas líneas de transmisión o sea todo lo grande que tiene el piso federal lo técnico no es venir a caminar a Oaxaca pero mi compromiso social me obliga como lo ha dicho el presidente no se queden en sus oficinas vayan a ver que pueden apoyar a ver que pueden hacer entonces yo he sido congruente y una cosa que yo he tenido es que cuando yo he tenido cierto poder cuando yo fui coordinador de los senadores tenía un poder y dinero y recursos y lo primero que hice fue armar un equipo de asesores de todos los senadores incluyendo míos de gente de primer nivel estaban doctores estaban maestros estaban licenciados o sea porque lo primero que tienes que pensar es que tú tú no eres sábelo todo tú puedes saber de algo o puedes tener intuiciones pero cuando alguien te te dice cómo deben ser las cosas o sea lo primero que debes de hacer es no sentirte ni prepotente ni soberbio ni saberlo todo porque eso lleva al carajo cualquier espacio donde tú estés totalmente de acuerdo eso es definitivo el gobierno no es de amigos eso es el gobierno el gobierno es para hacer amigos no para pero no de amigos es decir no de traerme mis amigos no de cuates y cuotas no de cuates y cuotas sino el gobierno te sirve para hacer amigos y cuando digo para hacer amigos es para no pelearte con nadie claro para buscar soluciones para todos entonces yo cuando he tenido un cargo de poder con presidente municipal cuando de los senadores el coordinador y todo jamás tuve una actitud pero yo siempre salí porque porque la gente me conocía cuando senador y fui candidato porque yo salí a recorrer el estado salí a apoyar entonces eso de ninguna manera me ha enloquecido tan es así que mi casa en Juchital es mi casa desde hace más de 40 años porque algunos cuando empiezan a tener una posición en México sobre todo yo tengo una casita en México en la Santa María de la Rivera porque me quedaba cerca el Senado y me quedaba cerca la caballería de diputada no, se van al sur a encontrarse una mujer legal nosotros tienen en Dubái entonces porque creen que el cambio de 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 estatus el cambio de aires es un cambio de estatus y eres más importante si vives ahí en Lomas de Chapultepec si vives en Polanco si vives en Regal ya eres muy importante mi casa la casa de ustedes está en Santa María de la Rivera que hace muchos años le decían Santa María de la Ratera que por cierto ha tenido un cambio excepcional para bien para bien increíble Santa María entonces y en Juchitán es mi casa hace más de 40 años y ahí estamos ahí estamos en esta lucha acabo de regresar a Quexaltepec dije imagínate un camino increíble mañana voy a estar en Tanexe me voy a reunir con una serie de pueblos de allá que tienen problemas de electrificación sigo caminando no estoy sentado esperando en este momento ya es para que descansaras tengo el ánimo tengo la fuerza pero sobre todo tengo la convicción de que tengo que acompañar al presidente en este cambio que estamos haciendo para bien de México depende muy bien don Emilio caray está por eso Oaxaca en la mira es mira como te sigue llevando cosas tan interesantes y sobre todo con quienes lo han vivido y no es cuestión de decir es que a mí me dijeron o lo supe sino verdaderamente esta historia detrás de la historia con quienes han vivido la historia y nos podríamos ir más de esta hora y media que llevamos en transmisión nos podríamos ir dos horas o tres con Héctor porque tiene tantas cuestiones que platicar que esperemos que próximamente también lo volvamos a tener y sigamos aquí con esta amena charla de quien ha vivido tantas cosas y que no ha dejado a pesar de tener en sus manos el poder porque lo ha tenido y vaya que lo ha tenido conozco a muchos con mis años que trabajé en el Senado de la República conocí a muchos de que menos del cargo que él ha tenido nombre enloquecieron y se enriquecieron y entraban al elevador y ya nada más querían ser solitos porque no sé que se fueran infectar con los que entraban pero bueno entonces es muy interesante así es que esto es Oaxaca en la mira y esperemos Héctor que como lo decía mi hermano Raúl y este y Alfredo pues ojalá que en un momento dado tengamos aquí en esta misma mesa a Claudia ¿no? para platicar con ella porque es interesante y cierro con esto porque es la clásica pregunta Héctor para cerrar nada más mira tu servidor que tiene la oportunidad de estar en presidencia de la República conocerla de cerca ver algunas cosas en la ciudad de México Claudia es muy querida muy respetada y pero en este caso nada más ¿tú crees que México esté preparado la ciudadanía mexicana esté preparada para tener una mujer presidenta? hay algunos que opinan que los he escuchado yo creo que hasta en una actitud misógina que dicen que México no está preparado para que sea gobernado por una mujer bueno pues lo dije hace rato Claudia gobierna una de las ciudades más grandes del mundo una de las 20 más grandes del mundo que si las comparamos con algunos estados nacionales europeos 5, 6, 7, 10 estados nacionales podían caber en el Distrito Federal en el Distrito Federal entonces creo yo que para gobernar lo que necesitamos es primero un compromiso social una formación desde la familia hasta en la lucha de compromiso con el pueblo y además con las tres cuestiones del presidente no robar no no traicionar no traicionar y creo que Claudia y además está bien vista hasta hasta por sectores ¿no? incluso medio neoliberales así es ven en Claudia una gente preparada una gente pues capaz y yo siento y yo siento que esto que algunas personas nos quieren vender la idea yo creo que hasta la oposición fíjate a lo mejor va a querer poner a una mujer contendiendo contra Claudia ya está ahí Beatriz Paredes apuntada que es una gran mujer también y ha estado una gran trayectoria muy inteligente entonces no duden de que a lo mejor hasta la oposición ponga una mujer como candidata como ha habido en algunos en algunas luchas para las gubernaturas donde ha sido mujer contra mujer entonces creo yo que México está preparado hay un sector a lo mejor todavía muy primitivo que piensa que solamente el hombre tiene la capacidad de gobierno las mujeres nos han demostrado que son más sensibles claro y mejores administradoras y menos corruptas así es indiscutible porque finalmente a veces los hombres nosotros cerramos acuerdos en la cantina y las mujeres pues obviamente que lo serán y lo harán dentro de sus oficinas dentro de sus espacios de gobierno entonces yo estoy convencido de que Claudia reúne todos los de izquierda comprometido con el movimiento social ¿no? inteligente con una gran preparación académica ecologista entonces tiene todas las características para ser una gran presidenta de México yo espero que el pueblo de México así lo vea así lo sienta y sobre todo las mujeres que son mayoría votantes que se definan que se vuelquen ojalá votando por la compañera y los hombres también ya es momento de que veamos de que las mujeres están compitiendo con nosotros sí yo te lo decía antes no había competencia pero ahora sí hay competencia y otra cosa no solamente estamos viviendo la historia algunos lo estamos escribiendo además y ustedes lo están documentando ustedes como medios están documentando porque esto va a quedar para la historia exacto entonces por eso es tan importante que quede aquí una cuestión clara como por ejemplo lo que les comentaba yo hace rato de que alguna gente cuando fui candidato decía no es que se vio Héctor le dije oigan saben que si yo fuera gobernador y mi idea fuera a robar no creen que robaría más cierto gobernador que vendiendo o sea es totalmente fuera de toda realidad y lógico y bueno si no me vendí cuando no tenía ningún cargo y tuve que salir huyendo y tuve que estar en la cárcel y cuando yo era senador de la república coordinador de los diputados con recursos para poder utilizar para este beneficio para beneficio pero que no lo hice ustedes creen cuando no tenía nada no me vendí ahora que ya soy senador ahorita ahora me voy a vender no no eso yo creo que es muy importante porque todavía gente la otra vez me encontré un maestro dice fíjate que se manejó mucho esto pero si efectivamente fue una maniobra del gobierno que incluso decía que tenía líneas de camiones que tenía hoteles de huatulco que tenía no pues si el gobierno tiene el registro de la propiedad porque me muestren que lo digan entonces esto es muy importante que la gente sepa ¿no? que aquí no hubo nada de que avergonzarse de que hacer las cosas yo cuando creo que las cosas están bien yo estoy bien yo con Gavino y lo saben yo no apoyé a Gavino porque dije Ulises y Gavino es la misma porquería y fue así y no te equivocaste y yo me equivoqué entonces bueno entonces yo creo que lo importante aquí de este momento que estamos charlando es que estamos sacando a lo mejor cosas que no la gente no conocía y no sabía los trapitos es la historia es la historia ¿no? pero si es importante porque la gente tiene que conocernos como somos no como dicen que fuimos o que no hicimos ¿no? sino como somos y que hacemos de frente de frente y hoy seguimos y vamos a seguir vamos a seguir visitando todas las regiones del estado a lo mejor en seis años nos toca pues esperamos que al igual que Raúl seguimos nos veamos como candidatos a gobernadores nuevamente bueno yo creo que primero va de presidente municipal me tiene que dejar el espacio hoy más que nunca es importante frente al caos que vivimos a nivel municipal y eso siente de experiencia que esté incluyente sí sobre todo y espero que así sea ¿no? incluyente más que plural porque cuando hablas de pluralidad como que hablas de partidos políticos ¿no? como tienes que hablar pri, pam, pam puedes agarrar pero incluyente la gente comprometida la gente que realmente va a servirle a Oaxaca ahí debería de estar abierto este gobierno indiscutiblemente pues aquí está esta ha sido una charla verdaderamente interesante amena abrevadora de historia esa historia que está detrás de la historia la cual muchos de nosotros como ciudadanos no conocemos que desafortunadamente a veces nos dejamos y no a veces sino prácticamente el 95% nos dejamos llevar por los decides ¿no? de que es esto es aquello y el clásico desafortunado asunto en México de que pues es que está en la política tú le crees que en realidad sea cierto desafortunadamente eso mismo viene ¿no? así es de que ahí está por eso está Oaxaca en la mira por eso tanto Raúl Castellanos mi querido hermano y maestro con regeneracion pluralidad punto com punto MX mi hermano maestro y amigo Alfredo Martínez de Aguilar con mujeres y su servidor en este editorial corporativo de medios de comunicación hicimos en un momento dado este proyecto y varios dijeron que no íbamos a durar ni siquiera dos ¿no? pero aquí estamos ya llevamos 15 y los que faltan así es de que aquí estamos con ustedes con invitadasos de lujo como Héctor Sánchez el día de hoy este lunes y por supuesto que el próximo lunes tendremos si la vida nos lo permite y el gran arquitecto del universo nos lo concede otra charla más con otro invitadaso o otra invitadasa ¿no? así es así es de que gracias Héctor gracias excelente café de pluma hidalgo creo ¿verdad? excelente sí bueno oaxaqueño sí oaxaqueño hay que promover lo nuestro por supuesto gracias un gusto estar acá y con mi amigo hay tantas cosas todavía que hablar en otra ocasión ya lo tendremos y habrá oportunidad ahí está con gran afecto 50 años de lucha no son de un día ah no varios días o semanas de platicar y bien ojalá ojalá algún día podamos escribir algo de esta historia a ver bueno ya fuera del aire es indispensable que tanto Raúl como tú documenten esas vivencias porque efectivamente deben formar parte de los anales del historio más cuando cuentan en sus archivos personales con documentos que avalan su actuación sus palabras previo acuerdo me me apunto me apunto para que pudiéramos realizar un proyecto de esta naturaleza lo que me pasa es que no tengo yo puedo pararme en una reunión hablar o puedo en un mitin hablar pero escribir no lo hagas tú no no esa sería esa sería la labor nuestra aunque ahora con los estos teléfonos inteligentes ya te puedes estar hablando y el teléfono hasta te lo va escribiendo te lo está escribiendo y bien con las reglas gramáticas pero bueno pues ahí queda la propuesta pues nos ponemos de acuerdo Raúl para ver aquí Cornelio con gusto he tenido siempre esa porque fíjate los años ya son muchos y queremos dejar constancia eso es importante la constancia escrita esa no se borra el hablar el todo esto pues sí ayuda porque mucha gente ya no sabe ni cómo creció la cose ni cómo nació la cose ni la cose ni tu candidatura a lo mejor los jóvenes de ahora ya no saben si tú fuiste candidato en qué condiciones se dio contra quién luchaste cómo estuvo nada es igual que la cose ya los nuevos jóvenes ya la cose corrupta descalificando descalificando totalmente es interesante es interesante y yo creo que hay que hacerlo Héctor y hay que hacerlo y esta es la propuesta de mi hermano Alfredo y con esto de la tecnología como un servidor siempre lo comenta gracias a la tecnología nos escuchan en todo el mundo nos ven en todo el mundo y ahora pues bueno ahí está nuestra página especial de Oaxaca en la Mira en esta red social de Facebook usted nada más escribe ahí Oaxaca en la Mira TV 22 y ahí estamos en Facebook y por supuesto que nos están viendo en nuestro canal de televisión digital de SMC Noticias México y estamos ya en este estamos haciendo unos movimientos en editorial en coordinación con Regeneración Pluralidad y con Mujeres para que yo creo que no más de una semana ya van a estar viendo las transcripciones de todos los programas precisamente por lo como dice Héctor o sea suelo escrito ahí permanece y ahí está y ahí estarán las transcripciones de estos 15 programas ahí vamos es un trabajito que no nos lleva nada más media hora pero lo estaremos haciendo es que mis queridos amigos amigas esto fue Oaxaca en la mira nos estamos viendo nos estamos escuchando el próximo lunes a la misma hora por los mismos espacios en los cuales ustedes ya tienen conocimiento hasta hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó